...con la primera ponencia, la revolución de los viajes sociales, dictada por Pedro Jareño. Dámoles la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por madrugar un poquito, por estar aquí. Como bien comentaban, yo voy a hablaros un poco de lo que nosotros hemos denominado la revolución de los viajes. Yo soy de los viajes sociales, yo soy Pedro Jareño, vengo de España, como notaréis en el acento. Y soy uno de los fundadores de Minube, que es un proyecto que nació en el año 2007. Somos bastante veteranos dentro del mundo de Internet y las redes sociales. Y lo que quiero es transmitiros un poco cuál es nuestra filosofía de cómo está cambiando el mundo de las nuevas tecnologías... ...y lo social y los dispositivos móviles, la forma en la que viajamos, en la que viajamos cada uno de nosotros. Lo primero que voy a hacer es contaros, más o menos, qué es Minube, para que lo entendáis los que no nos conocéis. Nosotros nos definimos como una plataforma de social travel, de viajes sociales. Y eso significa que es un espacio donde son los propios viajeros, cada uno de nosotros, los que comparten sus propias experiencias. Suben sus fotografías, sus videos, con el objetivo de ayudar a los demás viajeros a decidir su próximo destino... ...en base a las recomendaciones que vamos generando. Nosotros nacimos en el año, como os decía, en el año 2007, en España. Al principio solábamos una página web. En aquella época todavía no existían las aplicaciones de dispositivos móviles. Y desde el año 2011 somos también una aplicación que tenéis disponible, gratuita, tanto en el Apple Store como en Google Play, incluso en Windows Phone. Si queréis descargarla, por supuesto, estaríamos encantados de que la probarais. Y la verdad es que desde que lanzamos nuestra aplicación hemos tenido un punto de inflexión un poquito en nuestro proyecto. Ya os contaré más o menos en qué consiste y también cuál es nuestra filosofía. Para que os hagáis una idea también de nuestras cifras, somos un proyecto que ha crecido mucho en estos seis años. Y a día de hoy, bueno, cerramos el año 2012 con más de 35 millones de visitantes, con un montón de páginas vistas, casi 800.000 usuarios registrados. Y como veis que comparten muchísima información. Ya os digo que el interés real del proyecto es que son los propios viajeros los que comparten sus experiencias. Y como veis han compartido ya más de un millón de fotografías de distintos lugares de todo el mundo. Y nuestras aplicaciones se las han descargado ya más de un millón y medio de personas. Tuvimos la fortuna también de haber recibido algunos premios importantes en los últimos años. El más importante de todos es el que veis en la parte de arriba, que es que Apple nos eligió como la mejor aplicación del año 2011. Para nosotros fue como un Oscar, que no nos esperábamos, fue algo grandísimo. Y gracias a eso pues mucha gente nos empezó a conocer y nos ayudó a poco a poco ir enseñando nuestro proyecto. Esto es un ejemplo de la aplicación, pero me gustaría enseñaros si funciona un pequeño vídeo que tengo aquí preparado para que veáis cómo funciona la aplicación exactamente. Perdón, creía que lo estábais viendo, pero no lo estáis viendo. Y la razón no sé cuál es. Ahora sí. ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? Ahora sí. ¡Gracias! 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 memorables y que seguramente dentro de 10 años todavía estén en nuestra retina y tengan esos lugares que digamos que bien me lo pasé cuando descubrí Cuenca, cuando descubrí Guayaquilo cuando estuve en Quito con mis amigos lo bueno que tienen las nuevas herramientas sociales, lo bueno que tienen internet lo bueno que tienen los dispositivos móviles es que esos recuerdos que hasta ahora los teníamos que almacenar pues ya fuera en nuestra memoria, ya fuera en un álbum de fotos o ya fuera en un soporte más físico, ahora los podemos almacenar online y tenemos un repositorio en el que guardar esos recuerdos y generar por tanto una historia interesante porque seguramente a todos nos ha pasado que cuando hemos vuelto de un viaje pongamos que habéis ido de viaje a Guayaquil y os preguntan vuestros amigos ¿qué tal Guayaquil? ¿fuiste a algún restaurante que me recomiendas? ¿algún sitio que puedo ir? muchas veces le dices pues sí fui a un sitio pero no me acuerdo del nombre, se me ha olvidado pues gracias a esto le envasas un link a un enlace del lugar en el que has compartido esa experiencia y esa persona está pudiendo beneficiarse de esa experiencia que tú también tuviste veis que he hablado de experiencias las experiencias son también muy importantes porque cada vez que uno de nosotros comparte una vivencia es una propia experiencia y las experiencias de nuestros amigos como os decía antes son las que de verdad a nosotros nos interesan por tanto tenéis que pensar que cada vez que contáis algo relacionado con vuestros viajes estáis viviendo esa experiencia y también es muy interesante el hecho de que no existe un destino malo hay mucha gente que dice no, es que hay destinos que no me gustan porque estuve en un sitio y la verdad es que no se lo recomendaría a nadie seguramente esa persona lo que vivió fue una experiencia negativa pero el destino no lo será si tienes la suerte de vivir experiencias positivas seguro que puedes descubrir rincones increíbles en todo el mundo y eso ocurre en todos los lugares yo os cago en un caso práctico personal yo viajo muchísimo y en los últimos años me he recorrido el mundo entero y seguramente uno de los sitios más increíbles que he vivido sería el sitio que menos recomendaría yo a priori a nadie y fue una favela en Río de Janeiro la favela de Arrosiña que era la más grande de toda la ciudad en la que todo el mundo me decía no se te ocurra entrar a esa favela y yo pensaba no quiero entrar a esa favela por azar, por casualidades de la vida terminé entrando y terminé viviendo la que ha sido la mejor experiencia de mi vida y si me hubieran preguntado cuál era el destino al que yo no quería ir hubiera dicho ese pero sin embargo la realidad es que cuando tienes una buena experiencia que así fue la mía fue un día increíble en el que conocí a gente fascinante en el que estuve comiendo en un restaurante alucinante y en el que terminé saliendo a las dos de la mañana de un lugar en el que normalmente no debes dejar que se ponga el sol pues se convirtió en una grata experiencia que por supuesto compartí que por supuesto conté en los medios sociales que compartí en mi nube y que estoy seguro de que ayudó a otras personas porque además me lo preguntaban a intentar vivir esa misma experiencia en un futuro otra característica fundamental de esto que son los viajes sociales es la inmediatez porque estoy seguro de que vosotros que estáis aquí ya esta mañana ya habréis contado al mundo ya sea en Twitter, en Facebook o donde sea que estáis aquí hoy, esta mañana y seguramente algunos de vosotros ya habéis contado que estáis aquí ahora mismo viendo a un tío pesado de España contando una historia pues eso es la inmediatez que nos permiten las redes sociales y eso es lo que permite que hoy mi padre que se encuentra a 10.000 kilómetros en Madrid pues pueda saber que yo estoy aquí haciendo esto ahora mismo y eso es lo maravilloso que nos permite las nuevas tecnologías y se ha convertido como os decía en una necesidad porque yo esta mañana cuando me he levantado y no sabía cómo llegar hasta aquí lo que quería es a través de Google Maps saber cuánto tiempo tenía para llegar al destino y al mismo tiempo me pasó anoche cuando no sabía qué cenar en Quito y lo que estaba buscando era un restaurante y saqué mi teléfono móvil para poder encontrarlo hoy en día tenemos necesidades que queremos que se resuelvan de forma inmediata y antes no era así yo no sé cómo viajaba antes la gente porque nosotros ahora mismo nos hemos acostumbrado tan bien a todo esto que parece todo muy sencillo pero esto es una evolución increíble y lo bueno es que esta inmediatez la buscamos tanto para buscar información es decir, para saber qué queremos hacer en aquellos sitios en los que estamos como para compartirlo por lo mismo que hablábamos antes porque nos encanta contar dónde estamos nos encanta contar lo que hacemos nos encanta subir fotografías de los platos que estamos comiendo eso es algo que todos hacemos estamos comiendo algo y lo compartimos y lo contamos a la gente y eso lo hacemos de forma inmediata por tanto es una característica fundamental también de los viajes sociales como os decía los dispositivos móviles han venido para transformar toda la forma en la que viajamos y cuando no lo tenemos a nuestro alcance todo se nos complica y no viajamos sin dispositivo móvil esto es una reflexión muy interesante porque al final el viajero y esto es algo muy obvio pero que es relevante siempre está viajando y una persona que está viajando es que tiene poder adquisitivo si no, no podría viajar si no, se quedaría en su casa como bien sabéis una persona en el año 2013 con poder adquisitivo como mínimo va a tener un dispositivo móvil un smartphone y es muy probable que tenga un smartphone y una tablet y cualquier otra cosa porque somos gente hiperconectada por tanto hay que entender esta nueva realidad en la que existe un viajero que siempre está viajando conectado o buscando por lo menos la conexión y como decíamos va a utilizar el celular los dispositivos móviles en todos los momentos del viaje antes para saber dónde va cómo hacerlo durante para buscar información que necesita y también para compartir sus propias experiencias y lo hará también después para cualquier cosa ya puede ser para recordar porque yo de vez en cuando estoy en otro avión y pongo a mirar las fotografías que compartí la semana anterior etcétera por tanto tenemos que entender que estamos viviendo una auténtica revolución en la que son estas nuevas herramientas sociales las que nos ayudan a que los viajes de todos sean realmente cada vez más interesantes y todo esto os lo quería contar para que vierais un poquito cuál es el poder de las redes sociales el poder de las nuevas tecnologías cómo está afectando la forma en la que viajamos y por supuesto invitaros a que os descarguéis nuestra aplicación a que la probéis a que me deis por supuesto vuestro feedback nosotros a día de hoy todavía no hemos lanzado oficialmente MinV en Ecuador pero estaremos en poco tiempo ahora mismo estamos en diferentes mercados en América estamos en México estamos en Colombia estamos en Brasil estamos en Estados Unidos pero poco a poco estaremos también acá eso no significa que no podáis utilizarlo de hecho la comunidad es completamente global o sea que ahora mismo si vosotros os registráis vía vuestro perfil de Facebook veréis que es algo muy rápido y muy sencillo ya podéis compartir vuestras propias experiencias y es en eso en lo que consiste MinV quiero que lo probéis para que veáis cuál es el poder de las recomendaciones y que veáis exactamente cómo cada vez que vosotros compartís ese lugar que a vosotros os ha gustado estáis ayudando a otro viajero para que cuando viva esa experiencia él tenga una experiencia muy positiva y poco más yo siempre termino mis conferencias con un carpe diem que es un mensaje de aprovecha la oportunidad aprovecha el momento porque es algo realmente que tenemos que tener en cuenta porque es una realidad si hoy yo estoy aquí contándoos esto es porque realmente vivimos en un mundo de oportunidades y aunque parece que estamos viviendo una crisis global económica etcétera y por supuesto que es cierto la realidad es que nunca hemos tenido una generación como la que vivimos nosotros en la que tenemos a nuestro alcance tantas herramientas la mayoría gratuitas que nos permiten hacer cosas y comparar proyectos con otros que antes solo podían hacerlo en base a mucha plata y a muchísimo dinero así que poco más me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis en pedro.minube.com y si tenéis cualquier duda estaré encantado de resolverosla muchas gracias ¿alguien tiene alguna preguntita? ¿nadie? qué fácil bueno pues nada muchas gracias chicos gracias gracias Gracias.